O sea que estamos ready, ¿no? Sí, vale, pues... Eh... Vale. Vamos. ¿Dónde nos quedamos? Vale, habíamos conseguido al Neno. Habíamos ayudado al Neno y había que irse a la nave. Vale, podríamos meter mejoras, ¿eh? Tenemos 11 chismes. ¿Quieres meter la del dinero? Vale. Sí, ¿no? Sí. Vale. Estaba... Joder. ¿Cuál hay debajo de las del dinero? O sea, porque eso es un pato de los personajes. ¿Cuál es? Abajo, abajo, más abajo que su vida. Aumenta el poder de ataque de los blaster. Aumenta el poder de ataque de las espadas láser. Tío, hay que subirse todas esas, tío, claro. Es que antes que subirte la de una clase, no subimos esas, que sube a todo. Sí, no, la verdad que te interesa más. Sí, la verdad que sí. Lo que te iba a decir, si le doy el escape, mira lo que pone. 11 de 33. Eh... De los cuadrados. ¿En esta ciudad? Sí, que podemos llegar a desbloquear. O sea, yo tantos no he visto. O sea, sé que por ejemplo tenemos uno aquí, pero no sé dónde estará. Imagino que estará dentro del edificio. ¿No? No lo sé. No lo sé. Métete, métete, o sea, métete en la casa esa. A lo mejor al salvar al niño han aparecido nuevos, ¿sabes? Puede ser. Segundo que voy a dejar esto. Otra vez. ¿Qué pasa? El diablo. Ahí va. El diablo está en casa. Este se va corriendo. Ya, ya. Ah, pero este es el que se iba y para llegar hacia él había que ir con un pequeñín. Es verdad. A ver. ¿Ves esto? ¿Qué? Mira. Voy a meter una llave ahí. Claro, como yo soy chiquito ahora me puedo meter. ¿Qué? Vale. Ah, no. ¿Por qué? Coño, pero si este ha sido de toda la vida así. Bueno. Pues nada. Bueno, pues vamos a lo de la nave y ya está. Ya vendremos aquí, ¿no? ¿O qué? Vale. No sé si hay más por el mapa así que merezca la pena. No, no sé. Si no, ya los hubiésemos cogido porque estuvimos la otra vez una hora cogiendo los que podíamos. Así que Aquí hay una Aquí hay una Aquí hay una en unas tuberías Pero hace falta hace falta el cuaygón Pues pillalo ¿Puedo cambiar a este? ¿Qué coño? ¿Quién es? Que te lo puedes cambiar Pues el que yo llevaba corriendo ¿No se había matado? No, no ¿Qué hay un cuadrado aquí? ¿Cómo lo agiró? Eh... No se puede O sea, simplemente lo acercas y ya Pepe Mira Dime Tienes que venir Tienes que venir aquí Para poder coger este Ah, no, no Ese lo intenté yo Y no lo vi manera ¿Eh? Te lo hago yo ahora Vamos, o sea Por mis cojones Que como no lo hagamos Me voy del juego Vale Hola Perfecto Espérate que estoy arrastrando Todas las piezas que hacen falta Vale Muy bien A ver Quita Pero si el que tienes que abrir es el otro ¿Por qué lo colocas ahí? Sí, lo estás colocando bien Muy bien, Pepe Creo que faltan piezas Es que faltan piezas Ya te lo he dicho Que no lo pude hacer por eso La cuestión es ¿Dónde están las que faltan? ¿Eh, cabrón? No lo sé Pero no estés media hora Ahora con esa tontería Ven aquí Que tenemos uno seguro Tú tira, tira por ahí Como ha traído las monedas De a tomar por culo de distancia Como tiene que ser Vete por la marca esa Que te dice como de Por dónde tienes que ir Sigue, sigue por ahí Ahí, ahí Izquierda, izquierda ¿Dónde vas? Sigue derecha ¿Qué hay aquí? Ahí, salta por ahí Sube ¿Qué hay aquí? Ahora cogele ese de ahí Que yo estoy aquí colgado Tírate Ahí a la derecha Volve Ahí en el vídeo En el vídeo que te pasé Dijo el tío Que hay puzzles Que se pueden hacer De varias maneras Hombre, sí Pero que siendo Que siendo dos Que es como mucho más fácil Sí, sí Porque hay muchos Que tú y yo Deberíamos haber necesitado Un personaje Pero como somos Dos Tú me cogías Me levantabas Y ya está Por eso Vale ¿Había alguno que necesitásemos El droide? El R2-D2 El R2-D2 La base de los tíos eso Pero que luego No sabíamos qué hacer dentro Bueno Soy Obi-Wan ahora ¿Coño? Que lo teníamos también Para cogernos Pero está viejo Sí No sé Mira Mira ese de allí Donde estoy yo Este me puedes hacer Me puedes levantar tú ¿Sabes? Mira dónde está Aquí hay uno Aquí abajo Espérate ¿Dónde está? Ahí Ahí lo tienes Tírate A este deberíamos De poder llegar Si me levantas Tú hasta ahí Y aquí hay otro Aquí creo que te puedo Levantar Pachina Y lo puedes coger Vale ¿Dónde estás? Vale Joder Venga mío de muñeco Bueno ¿Dónde estás? Que creo que estoy No me ves Mira la pantalla ¿Cómo se sube ahí? Por este lado Saltando los tejados Con el Jedi V Y con el Jedi O con ese Da igual Por ahí Por ahí Salta Salta ahí Para ahí Vale A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bueno ¿Jodes? Joder Sí Me ha subido para arriba Ya del todo A ver ¿Qué hay arriba? Hace un potaje Ahí ¿Qué hay abajo? Ahí dentro Se me voy a tirar Y ya está Ahí Ahí Olé Este era el que era tan complicado Que digo Buah No sé cómo estará No es que entre dos Es lo que te digo Hay muchos que se pueden hacer fácil Pues el que te digo Ese de que hay que subir A la parte alta Será igual Mira Aquí Ven hacia mí Ven hacia mí Trae un bloque de esos Espérate Pero Hay una distancia máxima ¿Eh? Nada Nada No tienes ni idea De lo que estás hablando tú Pues ese se va a romper No tienes ni idea Coño Cuidado 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 Ay Que se me ha caído ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Ha desaparecido? Claro Te digo Que a lo mejor Hay una distancia máxima Sí Bueno De igual Ven Vamos allí Mira Vamos a usar esto también Vale Entonces Esto lo coloco aquí Ahora Vale Tú lo que vas a hacer es Subirme en esto Primero vamos a moverlo para allí Despacito Sin romperlo Con cuidado Aquí Vale Ahora levántalo Hacia allí Hacia allí Súbelo Primero súbelo Cubian Que ya le doy Que no Pero que no lo muevas para adelante Primero súbelo Te lo has intentado mover Primero súbelo No me dejas subir más No te dejas subir más De verdad Se le ha ido la olla A esto tío A la cámara Vale Vuelve a hacerlo Pero Primero Múvelo aquí Aunque puedo llegar allí No Claro pero no llego del todo Por eso Levántalo tú Porque es imposible Inténtalo Ya verás En el mando O sea Es una puta mierda Apuntar y subir No pero es porque Al ser un objeto distinto No Este no te va a dejar subirlo No te va a dejar No No te va a dejar Porque no es un objeto Escúchame El piloto ¿Por qué no traes el piloto aquí? El del cuello largo ¿Para qué? Porque es chatarrero Y creo que puede subirse a estas cosas ¿Ese es chatarrero? Sí ¿Sabes que para cambiar de muñeco es así, no? No, no es chatarrero No es chatarrero ¿Qué es? No lo sé Es un muñeco normal Chatarrero no es Sí, poco tanga, tanga Básicamente Ya está casi en todo Ya de aquí Así que nos vamos Sí, mejor Porque si no Nos vamos a tirar aquí Una hora ya Ese es de la energía Sí, pero ese será Con otro puzzle Que no podemos hacer O algo Porque falta una batería Bueno, pues Let's go Tintín Tintín Bueno, bueno No a los judíos, seguí a ellos, mi amigo joven. Sabes lo que hacer. Bueno, si podemos evitar que luchemos con los enemigos, tal vez que realmente llegamos a Coruscant en este momento. De hecho. Sin embargo, creo que ese enemigo puede ser el Señor de los Sith. Muy bien, coño, que ese no es el tabulador. Tienes que hacerlo tú, dale. Viajar. Dale a viajar. Yes. ¡Guau! Pero qué velocidad. No me nascáis tan citizen. Es muy peligroso. Bueno, distrito federal. Papi, tú sabes. Madre mía, aquí cuántas piezas habrá. Aquí hay 60, por lo menos. Déjame explicar rápidamente la situación en Naboo. En Naboo. Llevo a la reina, tío. ¡Mi queen! Llevas a la queen. No, no, tú esa no. Tú llevas al otro, al viejo. Muy bien. Eh, bueno, espera. Continúo la historia, no lo sé. Primero déjame mirar aquí. Nostrofingues. ¿Qué es esto? ¿Tarjetas de datos? Ah, estos son como consejos. Tío, mira a la reina. Mira. Mira, esto es para aparecer aquí con la nave que quieras. Podemos, por ejemplo, poner esta. Ahora no me deja. Vale, bueno. Perdón, eh. Bueno, vamos, ¿no? Hace la historia que estamos ultra obligados. Sí, no nos deja pasar. Porque no le he dado. Vale. Eh... Vale. Hola. Seguro. Bueno. Que como dice la otra vez para caminar despacio. Se me ha olvidado. Ah, vale. Vale, no. Lo que pasa. Ella me ha ido por ahí. Hay que seguirlo, eh Oh, perdón No te enfadees, Garcidio Tío, spoilers ¡Ay, no! Ah, bueno, cuando estemos listos Cuando hayamos cogido mínimo 20 cuadraditos Vamos, no te rayes Ahora volvemos Ya estoy viendo uno Tintín, tintín, tintín Vamos a ir ¡Mira, mira, mira! ¡Mierda, soy tonto! Ya veo, ya Se está riendo ¡Mira, mira, hay más, hay más! Los tienes tú cerca ¡Fabila, Pepe! Hacer dinero, hay que hacer dinero ¿Qué dice este? ¿Esto es terrible? Bueno, sí ¿Acepto esta misión? ¿De encontrar un aerotaxi? Vale ¡Vale! 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 Esto es lo que he entendido yo Hace falta que venga esto aquí Para coger esta pieza ¿Por qué? Porque sale que tienes que ser tú Mira Por alguna razón Pues espérate Ah, no, pero eso es para ir al Senado Ven, ven, ven donde destruí ¡Vale, coño! Ahora buscaos el taxi Ven y hacemos esta No, pero tienes que venir con el Obi-Wan ¿No puedo cambiarte de personaje? Con esto No Vale, ¿dónde está eso? Ahí, el droide 200.000, que vale A ver, hacemos bastante dinero Así que nos la suda un poco No, dale, dale A ver, worth it Quiere decir Monedas conseguimos por todos lados Quizás no Tío, más que toda la mitad de la vida Con la mierda Esa Joder, estaba haciendo dinero Yo lo que hago es Directamente con la fuerza Lo cojo Lo reviento contra el suelo Busca el taxi robado En el Distrito Federal Ah, vale Quiero ir a uno de los taxis Sí o sí Para ir al Distrito Federal Tiene sentido Tiene sentido ¿No estamos en el Distrito Federal Ahora mismo? No, no Bueno, sí Ah Sí, sí Eso es el Distrito Federal Pues tiene que estar por aquí Pues hay que buscarlo ¿Dónde? No lo sé Ah Aquí pide una batería Sí, ya lo he visto ¿Qué es esto? Mira que hay una batería ¿Cómo se abrirá esto? Rompiendo el panel A ver, espérate Si lo doy aquí ¿Qué pasa? Pues te lleva a donde tú quieras Vale, al Senado Plataforma de aterrizaje norte Y Templo Jedi Pero estamos en el Distrito Federal Que es donde tenemos que estar Vale, pero Pero aquí no sale No, Plataforma de aterrizaje norte Sí, llévame Es donde aparece lo de la misión A que me trae aquí otra vez Vale, sí Es aquí Distrito Federal Parada de taxis Vale, ¿y dónde está el taxi? O sea, ¿qué taxi tenemos que encontrar? Ah, mira Me aparece el marcador De la misión secundaria Ah, mira El juego ha dicho Mira, como tardan tanto Que son tontos Le vamos a poner el marcador No sé si lo ves que aparece Es azul A ver, vamos para allí Tío, estoy literalmente en el puzzle más difícil del juego O sea, no hay nada en una sala Es una sala cerrada Y ya No tienes ni idea, Pep Mal ley Creo que mal ley No, es que no se puede subir por arriba ¿Por qué mal ley? ¿Estás después de eso? ¡Déjame ahora! ¿Qué quieres? ¡Muy bien! Entonces tenemos un negocio ¡Vámonos chicos! Me he puesto nervioso Llevo al niño, porque... Usa combo diferente ¡Dale, dale a eso! ¿Dónde está? ¡Fabila! ¡Fabila! ¡Métele, métele niño! ¡Au, au! Me he puesto nervioso Me está pegando la Midala ¡Toma! ¡Toma, toma, aguanta! ¡Dile, dile, dile! ¡Mira, mira! ¡Jeje! ¡Coño! ¡Vámonos! ¿Qué pasa aquí? ¿Es eso? ¡Mi taxi! ¡Lo encontraste! ¡Sí! Y, uh... Creo que eso es sobre todos los detalles que voy a preguntar ¡Muchas gracias! Lo mejor volveré a esto al depo antes de que mi manager descubra que estaba perdida ¡Esto es lo que consiguió! ¡Los amigos! ¡Cinco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 Parece una mora o algo así. O sea, eso. Personajes. No, pero ahora no deja por eso. Si no te saldría en la de personajes, pues ahí para comprarla con piezas. Y ya está. Y poco más. ¿Por qué me sale que hay una pieza aquí? Mira cómo bien lo que hay. Vale, esto va a ser complicado. ¿Me quieres ayudar con otro y dejar de mirar, cacho subnormal? No, si estoy pulsando el botón. Gilipollas, que hay otros dos del otro lado. Mueve al niño. ¿Y a la otra? Pero si no van a hacer puto caso. Ah, se quedan quietecitos en el sitio. Ya, ya, ya. Quieto, quieto. ¿Me quieres ayudar? Por las macetas. ¿Qué dimos ya? Yo qué sé. Como la hayan los juegos, suele ser una puta mierda. Pues ya digo... Vale, aquí hay algo con una llave, tío. Sí, será el robot que no tenemos justo. Macho, todo pide llave de robot. Pero vaya, seguro. ¿Quieres dejarme hablar? Espérate, no hables tanto. ¿Qué hay aquí arriba? Hay una pieza. ¿Dónde? No sé, pone que está aquí, pero... No se me pinta que debajo. ¿Qué parte del árbol? En el árbol. Espabilado, ¿qué es lo que eres tú? Un espabilado. Te enteras, coño. No te entiendes. Vale, tío. No te entiendes. Por favor, sácame de aquí. ¡Socorro! ¡Coño! Yo digo, bueno, me tiro por ahí y ya está. Y me voy rápido. No. Atrapado. ¿Quién grita? A la gente que le estoy pegando por romper cosas. Yo te diría que las cosas... Las cojas y las lances, ¿eh? Al suelo, al lado tuyo. Así ganas una de pasta, que no veas. ¿Qué hay aquí? Esto se abre, ¿eh? ¡Coño! Diga, easter egg, easter egg. Nivel secreto. Easter egg. Huevo del este, huevo del este. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Construye! ¡Más rápido! Me ha aparecido donde estás tú. Pero construye, coño. No, hace falta un tío que dispare muy rápido. No vamos a poder. ¿Es esto que cambia de color? Se pone como rojo. Pues tiene que ser seguido. Entonces, necesitamos un tío que dispare. ¡Mucho, Nacho! Bueno, por lo menos sabemos que ese no podemos. Pues no a mí lo quiero coger todo. Oye, ¿nos vamos para el senado? Nos vamos para el senado. Los dueños del lugar. Oh, espérate. ¿Qué hay aquí? Si soy capaz, claro, porque parece que está difícil. Cambiamos de distrito. Este creo que está explorado ya del todo. ¡Hala, ¿andé vas? Yo voy a intentar saltar ahí. Yo creo que soy tonto. Ah, vale, que había que romperlo. ¿Qué haces? Rómpelo, rompelo. No te enteras de nada. Tengo que llegar yo y decírtelo. Me cago en tu puta madre. Soy un normal. ¿Por qué no salta bien ahora? Como me tires una espalda, te mato, te mato, te mato. Mira, cojalo, cojalo rápido que se caduca. Corre. Bueno, no sé si... Bueno. Pues este no salía en el mapa. Ahora, era un huevo del este. Sí. ¿Llevamos 45? No, bueno, llevamos 45 en total. No, claro, claro. Ah, vale. No sabía que estabas tú de NPC en el... En el Star Wars. No te pases de listo. Puedes acabar mal, ¿eh? No te pases que puedes acabar mal. Bueno, pues creo que ya está todo explorado, ¿no? ¿Podríamos cambiar de distrito? ¿Qué botón es para abrir el mapa? Me cago en tu puta madre. ¿El tabulador o la M? ¿Por qué te has ido del mapa? Lo tenías ya abierto. Bueno, vámonos al Senado. O quieres ir al templo, Jedi. Cubian, así no es para ir a... No se viaja así. Tienes que ir a los taxis que te salen en la exclamación. Ya, ya, no. No hay nada para ver el mapa de aquí. ¿Al Senado para misión o al templo Jedi? Vamos al templo Jedi. En esta zona que estamos, hemos cogido 5 de 28. Y 10 mecos. Podemos desbloquear. Joder. Es lo que me explota a mí la cabeza. ¿De dónde salen? Porque yo no he visto tanto. Mira, bueno, sí. Esta parte no la hemos explorado. ¿Dónde estoy yo ahora? No, de hecho, no. Mira, aquí hay una pieza, por ejemplo. No, no, de hecho, esa no la hemos explorado. Esta de aquí, ¿cómo se coge? ¿Cuál? Esta de aquí. ¿Cuál? Pues estará en la parte de arriba. No. Coño, que la estoy viendo. Mira dónde está. Súbeme. Ah. Con algo. Sí, ya, ya lo estoy viendo. Súbeme y ya está. Sube. Sube, sube. No, coño, que no coloque. Súbeme y ya está. No, no, que lo voy a construir ahora. Joder, qué porculero eres. Me cago en tu puta madre. No, no, ahora lo construyo. Tardamos media hora más. ¿Ves? Este de aquí sí que está en la parte de arriba. Vamos a dar una vuelta más por aquí. Espérate. ¿Qué es esto, tío? Está ahí como una nave. Eso, eso es para desbloquear una nave. ¡Guau! ¿Está desbloqueado de nuevo? Bueno, felizmente, no lo he visto. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se ha quedado atrapado. Pero... ¡Ay, que le abras! ¿Cómo se le abre? Bien. Así que eso no funcionó. No voy a ver... Sigue, sigue, sigue el cable rojo. Sigue, sigue el cable rojo. Y no es mi equipo de backup. Hay que ponerle la energía. Vale, lo que no sé es dónde está... Sigue, sigue, sigue el cable rojo. Sigue, sigue, sigue el cable rojo. ¿Qué dice este? Si he conseguido llegar a ese cristal, estaré muy impresionado. No hay nadie que ha sucedido todavía, pero... ¡Cállate! Que llegue hasta ahí arriba. Watchley. Ah, necesito tu ayuda aquí, Pachina. Yo también. Yo también la necesito, Pepe. Yo también la necesito. Me cago en la puta de tu madre. No, la tuya, ¿no? ¿O sí? Vale. Anakindo. Subite ahí. Quieto, ¿vale, chaval? ¡Chaval! Que te estés quieto. Me cago en la... ¡Madre! Esto, ¿ves cómo la hayas una puta mierda? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Qué decir que se quedan en el sitio? Cojones, se quedan en el sitio. Encima se me está cambiando la... Me cago en tu puta madre. ¡Chaval! ¡Chaval! ¡Hostia, deja de dar por culo! Yo me quedo aquí a FK hasta que vengas. Es que estoy haciendo yo también otra, que está aquí arriba. O cartel. Vale. A ver. No, necesitas un tío que dispare mucho, no vas a poder. ¡Hostia! Olvídate. ¡Hostia! Pues nos dan una nave. Bueno, tú ven hacia mí, que es más importante esto. A ver. ¿Qué pasa? Súbete aquí, me cago en Dios. Súbete aquí. Salta. ¿Puedes llegar al otro lado? Bien. ¡Uf! No, niño, no puedes. ¿Qué hay que hacer aquí dentro? Hay una pieza aquí abajo, no sé. Sí, pero no sé dónde. Bueno, que está... Puede que esté debajo. En plan, debajo, debajo. O tú a lo mejor no la has visto. Desde ahí arriba a lo mejor la podrías haber visto. Eh, creo que... Creo que sé dónde es. Que hay como una especie de agujero. Un agullero. ¡Aquí! Pepe. Pero hace falta... No, hace falta disparar. Pepe, ayúdame. Que ya lo tengo. ¿Me oyes? Voy. Yo lo llevo. Pero no tenemos nada que disparar, ¿eh? Que sí. Tirad la espada. ¿Quieres venir, coño? Pa' aquí. O si no le tumbo con esto. ¡Me cago en Dios! Vale. Ya está. Ya lo conseguí yo. No, lo cogí yo. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí un momento. Tío. El poder. Salvaos. Está loco. Es aquí. ¿Qué hay que hacer? No lo sé. Súbeme. Súbeme. No, sí. Puedes subir ya. Bueno, tío. Súbeme. Está bien aquí. ¿Qué hay? Aquí hay algo. Súbeme. Súbeme. Sí, hay algo para colocar. O sea, como que lo puedes colocar aquí. ¿No ves que hay para encajar? Sí. Pero lo que tal. Lo llevas bien tú, lo del joystick, ¿eh? ¿Qué hay que encajar? Hay algo aquí rojo. ¿Ahí? Ah, no. Eso es de la luz. Hay como una pieza azul aquí arriba. Sí, pero ¿dónde? Esta... ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Coño! ¿Qué es esto? ¿Me estás viendo? Tú no sabes, tú no sabes. ¿Cómo subes? Tienes que utilizar... La espada. ¿Cómo? Con la redonda. Me cago en tu puta madre la redonda. ¡No! ¡Que me muero! Tío, pero cruza cuando eso... Cuidado, cuidado. Ya está, ya está. Tío, Pepe. Recupera la vida. Espérate. No seas prisas. No, no sé si recuperas sola. Pues por eso. ¿Por qué te has tirado? Vale. ¿Ya era? ¿He llegado aquí? ¿Ya era aquí? Ah, por ahí, por ahí. Ahora, aquí hay más. ¡Hostias! Espérate. ¿Quieres hacerlo tú? Vete haciéndolo tú, si quieres. No. Ven por culo. Vale, dale. Espérate que me estoy curando. Te podrías tirar ya, ¿eh? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Para qué te escuchan? No pa' abajo. Es que solo salta en una dirección, tío. Ah, vale. Claro, yo qué sé. Yo te he visto ahí y digo, coño, que salte y llega ya. ¿Qué pasa por ser prisas y hacerme canso? Tío, hemos perdido dinero por tu culpa. Escúchame, que no tiene ningún sentido. Mira, está en verde y me hace daño, tío. Muchas veces. Y yo voy ya de una puta vez. Muy bien. Uy. Es que no sabe. O sea, un trompo, ¿sabes? Yo digo, se va a tomar por culo pa' abajo ya. Mira, aquí hay un easter egg. A chuparla. Por aquí. Corre, corre a coger el huevo de pascua. Mira, mira, gilipollas, mira lo que hay. Hostia, un monedote. No veas. Ha dado una mierda, pero... Mil. Se da mil ese. Vale, que queda, tío. Ya está, ¿no? Por ahí. Queda uno, pero no sé cómo se llega. Ah. ¿Qué es esto? ¿Vas a levantarlo? No tengo potencia pa' moverlo. ¿Entre tú y yo? Imagino, ¿no? Ahora, ahora. Oh, 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 oh. Un limited power. Es lo que voy a hacer cuando desbloquemos el otro. Coño, coño. Coño. Has venido a aplaudirme, ¿no? Sí. Hola. La pregunta es, ¿cómo se sale de aquí? Eh, poniendo el trampolín ahí. Vale. Ya está. Qué tonto, qué tonto, qué mara. Vale. ¿Qué queda ya por aquí? Ya está todo, ¿no? A ver, no. Quedarán, a lo mejor, 20. Pero yo prefiero a los del Senado. El barrio este. A ver, en este barrio. Venga, manos arriba. Los dueños del lugar. Ya saben quién llegó. Venga, hola. Tu tienda. Venga, toma el por culo tu tienda. Los lóbulos de la NASA. Eh, eh, eh. Ahí marca algo. Eh, aquí hay una de estos y no se puede abrir. ¿Por qué? Guay. Claro, esto es con un tío de bazooka. Escúchame. Te oigo. Muy bien. No vemos nada. Pues muy bien. El compuerto. Fuera, Mai. Una carilleta. Tú, que cubier. ¿Ya te has quedado feca? No. Estaba escribiendo negocios. La tarjeta ahí. No me llego ahí. Y yo no sé ni dónde estás ya. Otra vez. Otra vez. Como abajo. Un radiocasete. ¿Para qué? Para que salte el copy. Para eso. Métala ahí. Fuera de la orilla del río. Porque te hablo solo. Porque te hablo ya dormido. Y crecieron más polandu. Estupendo. 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 Yo creo que... Yo creo que... Yo te quito la ropa. Esta parte de aquí no la hemos explorado. Yo exploro. Explora esto y ya nos vamos ya a otra zona. Sí, sí, sí. Ya nos vamos a ir. Sí, porque llevamos 45 minutos jugando. Y 40 son explorando. Y 5 en cinemática. ¿Sabes? Es que tampoco no es nuestra culpa que el 80% del juego sea esto, ¿sabes? Sí. ¿Qué dice esa señora con un trabajo específico relacionado con seres humanos? Hostia, sube, sube por ahí. No, que le des a pa' subir, hostia, no saltar. Coño. Sube. Menos mal que te ponen los controles abajo, si no... Joder. Cuidado, cuidado, el aire. Tío. Vamos a esperar. Claro, claro, ahora. Para el otro lado, cambia para el otro lado. Es que muevo el joystick para el otro lado y se tira para abajo. Es que los controles son una puta mierda. Niveles de habilidad inferiores, ¿eh? ¿Qué? ¿Quieres saltar para el otro lado? Coño, ya está. ¿Qué haces? Será el aire. ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor es el aire, ¿eh? Lo burro peor jugar con esto, ¿no? No, no, no. Hazte caso que no. Digo que no y lo ha hecho yo la primera. Por hacerlo con teclado. Me quiero tirar abajo. ¿Por qué no se agarraba lo naranja? Vale, es el aire. Lo que te tiraba. ¡Aire! Me cago en tos. Ah, mira. Hay que romper estos carteles y cuando rompes ocho te dan una pieza. Yo ya había roto uno. Pero no te he dicho nada. Voy a romper. Dímelo y se hubiera roto. No. ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Ah! Duele, ¿eh? Duele, ¿eh? Por favor, salta bien. Gracias. Vamos al cenado, Yaku. Por favor. Llevo seis, ya. Joder, ¿y dónde está el que falta? Mira que hay tres ya. Ya está, estos tres. ¿Qué tres? Los carteles, que cuando rompes ocho te darán una pieza. Pero es el específico, es el del cuadrado. ¡Falta uno! Lo tienes enfrente. Ya. ¡Corre! Si va más lento no llegas ya. No, no, ya no llegas. ¡Toma! Venga, vámonos al cenado. ¿Y hay otra aquí? No, pero ese no es de nada. Vamos al puto cenado. ¡Hostia! ¡Que sí, que está aquí! ¡Lo tengo que coger! Me he ido al cenado. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, que me puedo ir yo si me sale de los cojones! Macho, ¿y yo qué? Nada, nada. Me voy al cenado, me voy a ver todas las cinemáticas. Todas, todas, todas. Me he completado el juego ya. No, no íbamos a ir al templo Jedi antes. Verdad. Vamos luego. Cuando tengamos al... A los buenos, a los personajes buenos. Hola. Hola. ¿Podemos irte a mi lado? No te va a durar demasiado. Solo sentad y relajad. Uy. Aquí también hay, eh. Coño, esto que es. Hay tema, ¿no? Rompelas, rompelas. Hay que romperlas, literalmente. Rompelo todo. Tú rompelo todo. Que hay que romperlas. Que son... Rompelo... ¡Vale! ¡Coma! Yendo al lado oscuro. Bueno... Tienes que hablar tú con este, Pachina. Tú no entiendes a Andaluz. ¿Qué habla ese? No. Andaluz, seguro, ¿no? Tienes que hablar tú con él. Los azules son catalán. ¿Dónde estás? Ahí. En la esquina esta. Y el juego no sé cómo... Aquí. A ver. ¿Qué pasa? Ahí yo. Cierta, 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 cierta. Sí. Sí. Vale. Ahora hay que hablar con el... Vale, hay que hablar con el... Joder. Hay que hablar con... Es casualidad, ¿no? Los números en distintas misiones y objetos para coger. ¿Qué suena? No me ha dado tiempo a leer nada porque como lo esquipeas rápido. Escúchame, simplemente te dice que le pica el huevo derecho y que tienes que hablar con él 33 veces en distintos planetas. Ya está. Ah, sí, porque es el que nos encontramos. Lo que pasa es que en algunos sitios te habla en otro idioma, porque sí. Sí. ¿Qué es esto? Un botón. Aquí hay otro. A ver, uno. Pulsa el segundo. Ah, no. No está. Faltan, faltan, faltan. Faltan botones. Te explico. Te explico, Pachina. Sí. Deja este aquí. Una. Aquí hay otro. Aquí detrás, que no lo has visto. Dos. Pero no te muevas, Qui-Gon. No te lo he dicho, que son normales. ¿Qué falta? Yo tengo este pulsado. ¿Está este pulsado? No se ha despulsado. Vale. Ahí, a lo mejor es un orden. Escúchame. Pulsa primero el que está aquí. El uno. El uno. Ese es el uno. Vamos a probar ahora el de atrás. El dos. Espera. ¿Por qué sabes que es el dos? Porque hay dos botones al lado. Ah, coño. Sí, vale. Es que te he visto ir a otro. Dos. Joder. El de la maceta. Vete, mete toda la reunión esa. Menos mal que son puzzles para niños, eh. Y ahora este. Estamos tontísimos, macho. Hace falta dos adultos para resolver el puzzle de un niño de cinco años. Estamos en la mierda. Para el arrastre, ya. Joder. Bueno. Mira, mira, mira. Métete, métete. Vamos a hacer dinero aquí. ¿Puedo romper todo? Sí. Claro, no pusele la escritoria al hombre, tú. ¿Qué ruido ha hecho? Vale, hemos conseguido una. Ni en esta zona, ¿cuántas hay? Dos. Falta una, ¿no? Falta, ¿dónde estás? No, no. En esta zona habrá más, pero por otro sitio que no podremos llegar. En esta zona había un huevo y medio. Oye, ¿has visto que ya tenemos el dinero que hemos perdido hace 15 minutos? O más. Tenemos más. Más, creo, sí. Oye, le doy a comenzar, ¿vale? Voy para ti, voy para ti. No, no quiero. Vale. Dale. Dale. Bueno. Ya. Tenemos que hacer algo rápidamente para evitar la Federación. ¡Order! ¡Order! Honorable representantes de la República, me muevo por un voto de no confianza en la liderazgo de Chancelor Valoram. ¡Order! ¡Order! ¡Por Dios! ¡Un respeto! He decidido volver a Naboo. Por favor, tu majestad, estén aquí, donde está seguro. Yo tomo a Anakin como mi padawan. Ahora no es el tiempo para esto. Voy con la queen a Naboo y descubro el misterio de la Sip. ¡Claudio! Quiero llevar al Yoda ya. ¿Lo ha asaltado? No, 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 no. No he asaltado, no. No, no, cojones, voy a asaltar. Vamos, si me saldo algo sin querer repetimos el jugontero para verlo. A ver, ¿qué hemos desbloqueado? Mira, este se puede comprar. ¿Ves? El Obi-Wan del episodio 3. Coño, lo he quitado. No, pero compra los que nos hagan falta. Chatarreros, mercenarios... Pero eso es, por ejemplo, héroe tenemos para comprar... El fin. Héroe no, héroe no. Yo digo el de abajo, por ejemplo. Que sí, coño, pero que no hay para... Coño, que le des tú también a la tecla, Cubian. Me cago en tu puta madre. Que me confundo de tecla. No tenemos ninguno para comprar. ¡Oh, sí que tenemos! ¡Array! La compro. Ya está. No te enteras de nada, tío. Hay que decírtelo todo. Eh... ¡Hostia! Claro, la hemos comprado, pero hay que desbloquearla. Hay que jugar el episodio 7. Mierda. Nada, nada, olvídate. ¿Y qué has gastado? ¿Monedas? 30.000. A ver, y si por ejemplo queremos desbloquear el Land of Car Racing... Claro, hay que... Condiciones de desbloqueo, rumor ilocalizable. Claro, es que es una misión. Joder, Cubian. Me cago en la puta. No, es que será así. Hay que hacer las misiones y punto. Mira, la parte de los buenos. A ver. ¡Joder! Lo haces a posta, ¿no? Ya. Échame, los controles de mandos son una puta mierda. Lado bueno, pon aquí. Un llamado para la ayuda muestra la corredad. No se espera. ¿Y si lees? Antes de pulsar teclas. Cuando te pone para ir para atrás, mira la que te pone. La B. ¿Eh? ¿Sí? Muy bien. No, no. Es que te lo pone. Que hay algunas que son... Pues eso. Específicos. Hay que seguir jugando. Lo que me interesaría saber es el de protocolo. Pero tampoco hay manera. Está todo bloqueado. ¡Eh! Este sí que podemos. Ya está. Lo tenemos. El C3PO. Sí, pero acuérdate tú ahora. Mierda, ¿no? No lo tenemos. No entiendo nada. Has comprado la skin. Comprar rumor. Cambiar. Ya está. Ya lo tenemos. Yo soy C3PO. ¿Cómo puedo ser de asistencia? ¿Dónde estás? ¡Eh! Ya lo tenemos. Bueno, pues si nos hace falta... Pues lo tenemos. A ver, esto nos hacía falta en el primer mapa que jugamos. Pero bueno, vamos a ir a... Ya, aquí ya no. Vamos a ir a eso. A ver, pues nos vamos. 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 ¿Lo puedo montar yo también? Sí. ¿Y dónde hay que ir? Ahí. ¡Vamos! 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 ¡Tin, tin! ¡Tin, tin! ¡Tin, tin! ¿Qué fas? ¿Qué haces? Hay que ir a Nabo. Súbete a la nave, vente. Hay que ir a Lago Paonga. Hostia, es que en cada planeta luego hay distintos sitios a los que ir. Madre mía, compañero. Bueno, eso tú ya jugarás en el modo libre, si quieres. Quítate el menú, ¿no? Que me está ahí dando por culo. Hay que pedir ayuda al jefe de los... De los Nabo. De los Nabo. Dame un segundo. Un momento. Pero no le des al escape, déjame moverme. ¡Coño! Que no estás jugando solo. Voy a tratar de tomar por culo y déjame a mí aquí hacer dinero. ¡Dinero! ¡Dinerito! Voy a tratar de usar esto. Bueno. Coño. ¿Qué has tocado? ¿Qué has hecho? Me compra una nave. ¿Para qué? No sé. Para nada. ¿Lo de la entrada esta? ¿Qué coño será, macho? Nada, decoración. Pero si hay un pasillo para ir para el otro lado, no lo ves en el mapa. A lo mejor hay que llevar un personaje especial que hay. Hostia. ¿Qué es esto de aquí? Espera, espera, espera. Dale a no. Dale a no. Que hay unas cosas aquí. Hay que ir a la ciudad otra vez, ¿no? Sí, pero mira lo que hay allí. Pepe. Súbete aquí, ¿eh? Lo llevo. Oíste. Oí. A ver, ¿cómo llego? O me llevas tú. Espera, estoy intentando llegar. A ver, en teoría solo se puede hacer. Vale. Hay otro más allá arriba. ¿Dónde? Lo he visto de milagro. ¿En los árboles? Sí. ¡Hay un dragón! Eh, sí. ¿Se le puede hostiar? Lo reviento a hostias. Dale de hostias. Espavile, coño. Espavile, coño. A ver. Vale. Creo que por esta zona solo habrá estos dos. Porque esto es la entrada. Solo. O sea, no hay nada más. Tío, Gringel otra vez, ¿eh? No. Ah, PSTD. Ah, ah. PTSD. PSTD. Todo mal. ¿Y esto de ahí qué es? Unos discos. Bueno, vamos a la entrada ya. Entra. Espavile, el bicho. Vamos. Cuben, vuelvo al juego. ¿Qué le estoy dando? Ahora. Otra vez a la misma ciudad. Aquí lo teníamos que usar. ¿Para qué era? ¿Dónde? Eh, ¿dónde está el robot nuestro? Ah, mira. Tiene... Vale. Se lo llevo. Que no me ha dado tiempo a leer nada. Hay que llevar una tarjeta de datos a un tío. Eh, sí, seguirlo. Pues hacemos la misión. Vale. Sí, lo que quiero cambiar es al... No me deja, qué pena. Bueno, vamos a hacer la esa ahí. Hay que hablar con aquel tío. Hay un botón en el suelo ahí. Uso debe estar buscando algo. No sé qué. He activado algo con energía. Mira, hay que usar al Wungan. Al Wungin-Gang, Wungin. ¿De qué era eso? De la Wungin-Gang, Wungin-Gang, Wungin. Ah, ya sé lo que es. Pero cógelo. Ole. No serás tú muy bueno. Ah. Tienes niveles de habilidad superiores. ¿Dónde estoy subiendo? ¿Dónde estoy, Pachina? Mira dónde me he caído. Eh... Ya se ha acabado el juego, Patty. Sí, ¿no? Sí, tú ya te lo has pasado. Estoy intentando hacer la secundaria. Tú también, ¿no? No, la secundaria es esto, Cubian. ¿Tú qué estás haciendo? No sé. ¿Qué secundaria estás haciendo? Aquí, ¿qué hacía falta? No tengo que disparar a mucho, ¿no? Pues no lo tenemos todavía. ¿Qué te parece que estás buscando en una bubola? Cubian, ya la he completado. No te rayes. Ya sé que estás mayor y te cuesta. Vamos a la misión. ¿Y las piezas que hay por aquí sueltas? Pues sí, adivinas tú cómo se abren. Porque aquí ya abrimos todas las que pudimos. Las otras hacen falta el droide este. Aquí hay una, pero no la veo. Sí, en una hace falta el C3PO, pero no hay manera, por lo que te digo yo. Por lo de siempre. No nos deja cambiar de muñeco ahora. Hay que venir aquí en modo de libre. ¿Sabes? Ahora mismo no estamos en libre. Entonces no podemos. Voy a hablar con el algún. No hay nadie. Corre, Pep. ¡Cállate! ¡Vamoo! ¿Qué aparece ahí? Ah, eso es lo que está bloqueado y hace falta el robot, creo. Vete a mirar. Sí, sí, vete a mirar, a ver. O sea, ahí como... Y también no hay un trozo de nave o algo. No sé, me lo estamos... Voy a ir a ver. ¿Qué hay aquí? No, no hay un trozo de nave. No hay un trozo de nave. No hay un trozo de nave. No hay un trozo recuerdo. Lo que hemos visto antes. Como no habrás ahora te parto las costillas. ¡Aquí estamos! Pero se ve rompido. Usa un pico y usa para entrar en un lugar secreto. ¡Vamos! ¡A ver, bájalo ahora! Muy bien. Antes que tú, antes que tú. ¡Hola! ¡Vengue, vengue! ¡Hola! Venimos a buscar cosas. ¿Qué es esto? ¡Aquí hay una pieza, eh! ¡Aquí hay una pieza, eh! ¿Dónde, dónde? ¿Qué se supone? ¿Qué pasa? Eh, pues en el templo. ¿No? ¿Pero a dónde? ¡Arriba! Yo no la veo. Ya, pero ¿y cómo subes ahí? No, no, no. Pone que está abajo. Cuando subo un poco más alto me dice que... Pone que está abajo. No sé. Qué paranoia. Ya miraremos. Bueno, vamos a la misión. Aquí no hay nada más. Sí. Ahora toca la batalla, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se halait ab hvor así no se vio? ¿Se af Christiansía? Sí. Vamos a ir al palacio. Debemos lanzar un ataque en su navegador y confrontar al Viceroy. Estaba a Andorra, dude. No suena a ayudar. Uy, le he dado que no. Hola, Taref. Uy, le he dado que no. Oma, toque el drift. Oh, y ahora sí que toca, eh, Pepe. Tin, 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 tin. Wow, 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 tia. Oh, my God. ¡Eso no lo haces tú, eh! 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 Mi opinión es que el Viceroy está en la sala de trono. ¡Pero! ¡Pero eso es mi mierda! ¡El Viceroy está en la sala de trono! ¡El Viceroy está en la sala de trono! ¡Pepe, no! Que las películas de verdad Literalmente sí No, Pepe, no vayas tú primero Hostia, que quedarse de hostia Te esperabas Guau, 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 eso no lo haces tú, ¿eh? No, la verdad que no Sí, pues que espabile Coge esa Hostia, no le he hecho nada Ahora sí Y nos va a tirar cosas Apunta Apúntale a él Tío, cubian Muy bien ¿Por qué te explica estas tonterías ahora? ¿Y por qué te lo explica esto ahora como si fuésemos tontos? Pepe, que mantengas el de apuntar y lo muevas hacia él ¿Qué? Coño Vale, pues te estás picando a ti los controles Cuando me toque a mí voy a flipar Pepe, Pepe Ah Recuerda tu entrenamiento, machina Cuidado No, Pepe Que la fuerza me acompañe No, sin más te vale Pero apártate Bueno Eso no estaba en las películas, ¿eh? Tira, tira la espada Tira la espada Apunta y dispara Y yo No, no, no No, no Le he dado como a 4 o a 5 O sea, ahí Como Vene aquí, cabrón Toma eso Ahora qué sale Druidekas, mierda Que vienen Que vienen Que vengan Perdona Tengo que subir, ¿vale? Perdona Tío, cubian No, no te vas a hacer que salta el copi Vale, ya los he matado Ya no pueden tocar El de MCA Bien No Me voy sin ti hermano Tengo que hacerlo yo solo No, ¿se puede? Ahora sí Vale Faltaba la música de ascensor Toma, formirón Toma, formirón Toma, formirón Dios No Coño 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 No, no vayas por esa puerta, cubian No te lo puedo decir, pero no puedes ir Tengo que ir, tengo que ir No lo puedes ir Tengo que salvar la galaxia No, no vayas No te lo puedo decir, pero por ahí no puedes ir Tío, he matado a los de las trompetas Para que no me salte el copi Y vuelven a salir, míralos Macho No, no Con la canción que está sonando Ya está saltando No te preocupes Joder ¿Qué culpa tengo yo? Se las han metido en el juego No sé, estoy jugando a Star Wars, ¿sabes? ¿Qué quieres que haga? Si te parece, quito la música de esto Otra vez ¿Qué hace? No entiendo No lo estoy entendiendo ¿Qué quiere que haga? Hay que ir con esto Subiendo ¡Cubian! ¿Oyes? Dime Que se puede ir ya ¿Por dónde? Con estos bloques Es que creo que por aquí hay algo más Ven ya, ven ya ¡Pquecorro! Voy Tienes que darme algo Dios Buah, me lo he follado No corras cabrón No vayas tú cubian, tengo que ir yo, no te lo puedo decir porque No Si, si, te ayudo, te ayudo No, no vengas Ay Tú no vayas, no cubian Hazme caso, no te lo puedo decir, no puedes venir, vale? Estas barreras son muy peligrosas No, no, tú aquí, tú aquí, tú aquí Ay ¿Dónde está tu puta madre? Apertura manual Ah Estás mayor Tú no, tú no, tú, tú párate, párate aquí, párate aquí Pues amarillo en amarillo, ¿no? ¿O qué? Ya está, ¿no? No Ah, no, espérate ¿Qué falta? No Vale Falta el verde ¿Cómo se abre este? Ya empezamos con los puzzles para niños que somos tontos O sea, no, escúchame, el que falta está aquí dentro Ya ¿Qué haces, tío? Para, 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 que estaba hecho Vale, no sé Ya está, ya lo he hecho yo ¿Qué había que hacer? Había que ponerle energía, tío Al verde para poder sacarlo, macho Estás aquí, liándola más Se me ha caído Y el azul Tío, de verdad, Kugin, lo tengo que hacer yo todo No, 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 ahí no vayas Ya que lo ha abierto, ya voy yo primero, no Sí, ya voy yo primero ¡Cabrón! ¡Yúntalo! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Cómo ando? ¡No! Pero, ¿Qué cajones? Esta cinemática no era aquí ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡Pepe! ¡Promígame que vas a entrenar al niño! ¡Sí, maestro! ¡Hermano! ¡Hasta mal por culo! Aceder a Sao do Comercio ¿Quién es este? Que yo no me acuerdo ¿Quién era el viejo ese? ¿Qué suena? Oh, creo que toca ganaves, eh ¡Dale, neno! ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Hostia! ¡Jerime, wait! ¡Oh, gongan warriors! ¡Estamos listos para hacer nosotros aparte! ¡Estamos listos para los guerreros! ¡Estamos listos para el gran armado! Coño Mejor llama, mao Vale Nivel completado Juego libre Cuántas piezas Mierda Desafíos ¿Hemos completado alguno? Ah, sí Prueba de fuerza, no Mierda Minikids Ni uno Personajes sin aves Vale Ahora podemos comprar los personajes buenos Podemos jugar con los buenos No vale 200.000, eh Eh Sí, ¿no? Páralo ¿Me deja? Eh ¡Oh! ¡Menecen! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! La cosa es que te van a atacar aquí los buenos Me doy de hostia ¿Que me van a atacar quién? ¿Has dicho? ¡Dale, dale! ¡Ah, te lo han cambiado otra vez! ¡All of you, sir! ¡Wisa musta hurry! Captain Weza going as quick as Weza can Weza have noticed Some of the boomers missing Maybe they fell off the wagon Can you sir help us find them Misa thought that big lad would never move Roger Weza must help them sal load the wagon Look around there for the boomers ¡Yay! You sir can count on Misa ¿Quién sabe lo que hay que hacer? ¡No! Tío, las bolas estas hay que encontrarlas Es que hablan como subnormales Encuentra las bolas, los cojones estos Hay que encontrar los cojones Tío, no te enteras de nada Sí, tío, es que hablan muy raro estos Menos mal que lo hago yo ¿Qué haces ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué haces ahí? Sí, pues espera ¿Te deja cambiar de muñeco? No, no porque estamos haciendo la misión Pues aquí sí, si haces lo del sable láser Ya, pero no podemos Te deja coger una pieza Ahora estamos listos para todo el mundo Tienes que se hagan Tienes que se arrepentir Roger ¡Tienes que ir! ¡La batalla espera! Vamos Yo creo que hacemos esta y ya... Si quieres Si O sea, eh Si, si, si Hacemos esto y ya ¡Wow, wow! Se lía, eh The Battle Bien No se entera este hombre, a ver ¿Qué que hace? ¡Wow, wow! ¡No se entera este hombre! ¡Oh, maldita! ¡Cargarlas catapultis! ¡No seas seguro de la jaja! ¡Oh, jaja! ¡No! Bien ¡Tiene una En la mosaica ¡Vemos la catapultis, jaja! ¡Vece para el boomer! ¡No! ¡Pero! ¡De acuerdo! ¡Y ¡ONTO! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡No! ¡Nos flanquean, nos flanquean! Esta gente ha jugado al Total War. Poder, con explicar el tutorial. ¡Que pesado! ¡Vino antes llegando! ¡No! 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 ¡Oh oh! Vale Esto va a salir volando Macho Macho Te has roto ya, tío ¿Eres tanto o qué? ¿Esto cómo se abre, tío? Dale, dale Estoy dando Más fuerte Mesa, no rompe Tío Vale Bueno, 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 bueno Está muy enfadado Coño, son pocos, ¿eh? Joder Hostia, pero cuánto Hostia, pero cuántos son Hostia, tú Dispara Prioriza tanques, prioriza tanques Eh, que te dan Pizas azules por los tanques, creo ¿Qué es eso, Macho? ¿Qué le he dado yo a ese? Le doy a ese Dale al oso de la izquierda ¿Verdad lo que tiene que sentir Ahora? ¡Hadid gente! ¡Hadid nuestras precios! ¡Hadid gente! ¡Hadid gente! ¡Te acudere! ¡Te acudere, general! ¡Te acudere! ¡Te acudere! ¡Te acudere! Tío ¿Dónde va? Falta personal, pero no Eh, hay que romper eso Salta esto, sáltalo El esteroide, el que ves volando delante Vete a por eso, ya Corre, corre, corre Corre ¿No más Sky esto o qué? Sí, sí, sí ¿No va más rápido esto? Tío, que está muy lejos Ahora Dale dos veces a lo que usas para acelerar Coño, me están tirando cosas Ya, ya, la nave capital nos está atacando Dale, dale, revienta esto Guau, los FPS, loco Ya está Sí, ¿no? ¿Eran los FPS? Me ha dado un bajón No sé Vale, atacar esto Sí Tío, esta gente no ha jugado a War Thunder No sé Hay que darle a esto Dale, acércate Estoy en ello Vale, a Kungingangun Vale Hacemos esto y ya, ¿no? Sí Por lo que darnos aquí en el espacio Vale ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué no me voy a estar en este espacio? Así que eso es lo que voy a hacer Bravo, vuelto Vamos a ir a la próxima Bueno Bueno, bueno, pues petamos la nave y ya Vale Venga Yo sé que estamos en problemas Solo aguantamos Los torres están probando peligrosos Tenemos que sacarlos Podemos sacarlos a esas torres ¿No? ¿No podemos irnos también? Esto es bastante divertido Hay que darle varias veces a las torres Yo a la Q tiro torpedos, eh Hay que romper las naves Hay un montón ¡Pero qué! ¡Gracias, Chef! ¡Joder, cómo se mueve esto! ¡Nos dan un logro si petamos naves! Pues ya sabes ¡Con más! ¡Está trabajando, Arturo! ¡Está trabajando! ¡No vamos a parar de salir de fuera! ¡Tenemos entrar para hacer daño real! ¡El neno pequeño! ¿Y ahora? A meterse ¡Ostia! ¡Vale! ¡Yo disparo! ¡Yo disparo! ¡Tienes que dejarme para apuntar también, eh! ¡Uy bien! ¡No me lo muevas! ¡Que tengo que apuntar! ¡Vale! ¡Bien! ¡Mejor! ¡Bien! ¡Mejor! ¡Ups! ¡Esto no es bueno! ¡Woo! ¡No tengo que apuntar! ¡Hemos arrasado con todo! ¡Vale! 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 Lo que cuando estoy con el OBS, cuando yo pulso shift tabulador, eso no se ve, ¿no? Porque no es el proceso del juego No, o sea, en todo igual lo que haga, lo único que se va a ver es el proceso A no ser que cambies de escena, que lo hagas adredes, ¿sabes? Sí, para que se vea otra cosa Ya está, no se verá otra cosa En más, también hay opciones para que ni siquiera se vea el ratón ni nada ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor, algunos juegos, cuando tabuleas, pues se pausan, bajan un poco los FPS, o se ve el menú principal, ¿sabes? Es depende, yo, como juego en modo ventana, no pasa nada de la república ¿Qué me ocurre ahora? El castellano me ha dado permiso para entrenar No hay duda de que el primer capítulo era un capítulo. Hay un maestro y un aprendizaje. Hemos parado el momento perfecto, ¿sabes? Justo. Esto sí que... Qué vaina loca, tío. Un libre desbloqueado. Ahora tenemos el episodio. ¡Toma! Los tres. 54.000 mujeres. ¡Toma! Nos ha faltado esa. Nos ha faltado los minikits ahí. Una nave nueva. Y ya está. ¡Ah! Pues somos los mejores, ¿no? Hemos hecho el 50% del episodio. Vale, ahora continuar tú. Vale. Quiere decir que en modo libre puedes ir a visitar todo lo del episodio 1. Eso es. Vale, pues este mañana. Este mañana. Bueno. Pues hasta aquí hemos llegado. Para esta mañana ya. Para esta mañana ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.